ee gente que tal de Código Facilito, se habla mi amigo Andy Cruz y pues sean bienvenidos al séptimo capítulo de este curso que estamos llevando a cabo aquí en el canal de Código Facilito que es sobre javaswing y pues hoy nos toca ver un componente que es muy importante para el desarrollo de cualquier aplicación que es conocido como jcombo box, así que pues vamos a empezar a realizar la práctica, vamos a poner práctica 7, le damos finish, crean el main class y le dan finish, bueno ahora nos vamos a projects, como saben pues nos despliega la clase por defecto que es práctica 7.8 yo lo acostumbro a borrar pero bueno, lo cierran, se van a projects, buscan práctica 7, le dan new frame form y aquí le ponen track 7 o como te guste, y le dan, bueno se crean otro paquete pero no importa, ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a borrar por defecto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí para que no se me dejen a muchos lados, bueno ahora lo que vamos a hacer es irnos a la paleta del lado derecho y agarrar un label, vamos a agarrar dos text fields, vamos a agarrar dos botones, vamos a agarrar dos textools, vamos a agarrar dos rajcombo box que está por acá, bueno ahora que ya tenemos el combo box, lo que vamos a hacer es obviamente borrar los campos y los ampliamos a nuestro gusto, de quien íteme bueno eeeh vamos a ir primero le digo que la práctica 7 y en ítem lo que vamos a hacer es que si nosotros corremos el programa así como está esperamos a que corra y nos va a desplegar ítem del 1 al 4 esto nos lanza por defecto el corta como lo que nosotros vamos a hacer para poder quitar este agrega lo que nosotros queramos es no darle el derecho propiedades y donde dice modo aquí vamos a dar al botón de los tres puntos vamos a seleccionar todo borramos ok lo ahora si nosotros corremos el programa podremos observar como ya que no contiene nada bueno aquí yo no ponerle agrega y no lo ponen un montón de salí siempre es necesario por por cuestiones de estética por cuestiones de funcionalidad para no presionar para no estar en la ventana por ejemplo estamos acá a ver les voy a enseñar por ejemplo estamos acá en la ventana y quiero salir es y estoy por acá es más de factible venirse a salir que regresar hasta hasta la equis bueno ahora lo que nosotros vamos a hacer es regresamos sin salir y le vamos a dar dis.dispose si no saben para qué sirve el dice el punto y el método punto de todos en chiquen los tutoriales que hay antes ahí explicamos un poco de del punto de todos y las similitud que existe entre el l punto servís y votos otro bueno ahora vamos a lo nuestro ahora lo que vamos a hacer en esta práctica 7 es por ciento bueno práctica 7 decimos porque es el capítulo 7 pero en sí sería la práctica 2 pero es el capítulo 7 lo que vamos a hacer es agarrar el texto obtener de estos textfields y lo vamos a agregar al jconvo box ahora vamos a agregar al botón agregar action action performance borramos el código por defecto y vamos a mandar a llamar en la jota combo box 1 punto vamos a poner punto vamos a poner punto que hace atitem va a añadir un objeto un campo de texto a nuestro jconvo box y aquí vamos a mandar el jtextfield 1 punto get text que hicimos aquí bueno mandamos a llamar al objeto jconvo box 1 con el método punto atitem y le mandamos como parámetro lo que vamos a obtener del jtextfield 1 ahora para mandar a llamar al otro el otro textfield que es el 2 copiamos y pegamos y le ponemos el 2 ahora si lo corremos vamos a dar a y aquí b lo agregamos y como podemos observar tenemos ya dos los despliega la ventana donde tenemos las dos opciones ya sean a o b eh bueno aquí hay algo muy importante vamos a comentar esto y aquí vamos a concatenar el jtext p p p p 2 punto p p p vamos a correrlo vamos a ponerla como pueden ver hay una bueno bueno por si se preguntaban porque no concatené primero en vez de realizar dos funciones lo que pasa es que al concatenar lo que va a hacer es que va a mandar al mismo a la misma eh columna por decirlo así del jcombox y no va a desplegar dos opciones porque estamos concatenando la información del textfield 1 con la del textfield 2 ahora nos vamos a salir y vamos a borrar por acá vamos a ver falta un paréntesis vamos a inicio y aumentamos esto bueno ahora le ponemos a agregamos como pueden ver ya nos agrega los dos bueno vamos a ir por acá y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a añadir un jlist jlist lo que también tiene por defecto son 5 items así que vamos a hacer lo mismo que con la jcombox jlist pues se refiere a un a un componente de javaswing que enlista enlista todo lo que nosotros le mandemos como parámetros a la misma no bueno para editar y quitarle todos los ítems nos vamos otra vez a clic derecho a clic derecho al jlist le vamos a dar en propiedades y aquí en modo le damos otra vez clic seleccionamos borramos close y aquí modificamos tantito para que se vea bueno aquí le vamos a agregar aquí le vamos a dar otro botón vamos a dar ok bueno en ok nos vamos a events action performance y aquí vamos a mandar a llamarle jlist list y le vamos a mandar como método list data objects aquí le vamos a mandar el object del jcombox box1 . get selected objects que quiere decir esto que se estamos mandando a llamar el jlist1 y vamos a utilizar el método setlist data setlist data lo que va a hacer es enlistar todos los datos que le mandemos como parámetros aquí así que vamos a correrlo bueno aquí en el jcombox1 estamos obteniendo el objeto que vamos que está en selección al momento de de darle de darle ok y aquí vamos a agregar a b agregamos tenemos a e b seleccionamos b y si le damos ok como pueden ver aquí nos aparece el b en el jlist bueno pues amigos de código facilito esto ha sido todo por hoy es una pequeña demostración de cómo podemos usar componentes hicimos una pequeña demostración del jcombox, jlist utilizando también labels que es muy importante y pues botones que pues los botones siempre son indispensables para el uso de las prácticas bueno amigos esto ha sido todo por hoy no se pierdan el capítulo 8 que venimos con más cosas interesantes por ahí validación de formularios archivos en java también tendremos lo que será el uso del j file chooser el j color chooser ee ee mysql más java creación de un pdf así que lo mejor está por venir no se olviden de suscribirse darle manita arriba ee seguir a código facilito en las redes sociales y si de un servidor también aquí van a estar abajo por si necesitan una ayuda ee un comentario una sugerencia no se olviden de ponerlas gracias 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 gracias